Hola, bienvenido nuevamente a Viera Family Vlogs. Hoy es un día especial y estamos grabando, ¿qué mi amor? El especial de Shein. Nosotros vamos a hacer un haul de todas las ropas que pedimos de Shein para la familia. Hay un código, el código es VieraF, eso te da un 15% de descuento. Encima de todo. Encima de los descuentos que ya Shein tiene en su página. Así que en la descripción van a estar los enlaces de todas las piezas que vamos a estar mostrando. Aquí estamos, vamos a enseñar primero a Oliver. Oliver, date la vueltita, una vueltita, una vueltita. Oliver, quiero que sepan algo, Oliver tiene esa carita así, porque los tenis que tiene están hermosos. Vamos a quitártelo, le quedan apretados, pero son hermosos. Y son parte de la colección que estamos mostrando. Sí, pero pues ya saben por qué. Ahora él se va a poner bien contento, ya verán. Oliver tiene un conjunto de dos piezas, esta camisa y el pantalón, súper bonito. Oliver, date la vueltita. Una vueltita, Oliver. Una vueltita. Time. ¿Quieres? Sí. Otra vez. Ok. Entonces, Vincent, el señor no lo que estás vistiendo. Tienes, ay señor, pero esta familia. Mira, Vincent tiene un conjunto de dos piezas. La camisa dice Towers de Sun, como mirando hacia el sol y el pantalón. Vincent, date una vuelta a verte. Ok, así como Vincent da las vueltas. Muchas gracias modelo, usted se puede retirar de la escena, se puede sentar lo que quiera. Papi, enséñanos lo que tiene. Bueno, en este día estoy vistiendo una polo que tiene su bolsillo en la manga. Esto yo no lo había visto antes, se ve bien chévere, el color me gusta mucho. Y adicionar a eso, estoy vistiendo un pantalón blanco y les voy a estar mostrando lo esencial o lo bueno que puede ser un pantalón blanco en tu closet. Oh, oh, yo quiero escuchar. Porque este pantalón blanco va a ir con muchas camisas que les voy a enseñar. Y se va a ver bien también, o sea que tengo el pantalón blanco y la camisa que están viendo. Y yo tengo un romper, tiene botones hasta acá arriba y aquí es un nudo que se amarra. Los straps creo que son ajustables, ¿lo son? Sí. Sí, son ajustables, es un romper de Mahon y me encanta. Súper bonito, cómodo y el tamaño es small. Míralo como por detrás. Vincen ahora está modelando una camisa que es como estilo ese wash off, que es como gaseada. Y date la vueltita, hijo, la pedí tamaño 8 años, Vincen tiene 8 años y le quedó bien. Vinieron 4 en 1. Estos son los colores negra, crema, nadie se maree por favor y azul. Ok, gracias modelo Vincen. Y aquí tenemos al modelo Oliver y está modelando esta camisa blanca. Ahora está feliz porque no le molestan los tenis. Eso. Y esta t-shirt blanca viene con esta otra azul oscura, por aquí, y viene con esta verde de rayas, miren qué bonita, y entonces esta verde como menta, ¿verdad? Ajá, clarita. Y negra también, así que tiene 5 camisas en un item. ¡Guau! Oliver, ¿te gusta? Mira, negro. ¡Qué lindo! Y yo estoy aquí otra vez con el pantalón blanco, pero tengo esta camisa haciéndole sport el pantalón blanco de vacaciones, ¡vacation! ¡Uh! Me gusta, la parte de atrás está bien chévere. Me queda un poco ajustadita, es tamaño mediano, todo lo que estoy utilizando es tamaño mediano, pero esta como que me queda ajustadita aquí o seré que yo crecí, no sé. ¡Qué rayos! Oliver tiene un conjunto que tienes que ir al baño. Pues Oliver, date una vueltita y te vas. Una vueltita. Una vueltita y te vas. Mira qué lindo. ¡Vete, vete, vete! Vete Oliver, está bien. Mira, entonces eso que tiene Oliver, vinieron tres conjuntos en uno. Vienen rojos y en color gris. Y entonces tiene un detallito como se nos quedó el niño aquí. Oliver, quietecito papi. Miren, tiene ese detalle aquí de un ave. Como una paroma. Y eso es prácticamente todo. Entonces Yomar está modelando una camisa roja. Con el pantalón blanco. Ajá, no nos dimos cuenta. Y esta camisa roja está bien chévere. Se queda sueltecita y me queda muy bien. ¿Y el tamaño todo es mediano? Todo es mediano. Ok. Y en este momento estoy vistiendo esta camisa color rosa. Me encanta porque tiene unos detalles que van con este pantalón color blanco. Miren, tiene unos detalles aquí en la manga. Una lineacita blanca que está súper bonita. Bien delicada. En el cuello también, ¿verdad? Yo creo que sí. Ajá. A una línea blanca. Exacto. Y me queda bien cómoda, súper bien. Me gusta cómo se ve en los hombros, en los brazos. Muy bonita. Y así se ve. Y yo estoy vistiendo este traje inspirado en la película de Barbie. Por supuesto. Es tamaño pequeño. Los straps son ajustables. Se ajustan por ahí. Es un traje entallado de algodón. Tiene aquí un pequeño escote. Y así es como se ve. Aquí les estoy presentando esta camisa. Me encanta cuello chino. Me encanta el cuello chino con botones. Tiene botones. Sí, tiene botones. Y tiene también como que el detallito este de las mangas con el color negro. Y la calidad es tierna. Oh, sí. Es suavecita. Son gruesas. Suave. Sí. Y se siente súper, súper cómoda. Tamaño mediano. Así se ve en la parte de atrás. Nada diferente de frente. Vamos, vamos. Vuelta a... Y así se ve la camisa. Se ve súper bonita. Me encanta, me gusta. Se ve muy bien. Aquí yo tengo un conjunto que vienen las dos piezas en una. El pantalón es como legging, licra. Tiene elástico aquí en la cintura. Y es un poco larguito. Es como biker shorts. Y así es como se ve por detrás. Y la camisa es tamaño small y es como oversized. Y me encanta que dice love y que son colores neones. Esto es súper lindo. A mí me encantan estos colores. Yo creo que se vería bien cursi. Uno mete como que un poquito adentro. Unos tenis blancos con unas medias altas. Eso así estilo Nike. Creo que se vería bien bonito. Y dice love. Aquí al frente tiene este detalle. En este momento yo les quiero presentar mi conjunto favorito del día de hoy. Pero es porque esta camisa que yo tengo puesta ahora mismo es una camisa que son cuatro en un paquete. Y vienen en diferentes colores. Esto es una t-shirt regular. Se ve muy cómoda. Es demasiado cómoda. Yo la he tenido varias ocasiones. Pero cuando se percuden pues la envío a pedir otra vez. Vienen en color negro. En este azul que me encanta. Esta camisa me fascina. Y en color crema. Y adicional a eso tengo este pantalón que es un cord-up. Así es como le llaman. Este estilo así. Son bien cómodos. Y esta tela es como más liviana a la que usualmente he utilizado antes. Me gusta mucho. El largo está perfecto. El color negro. Me encanta. Y así se ve por la parte de atrás. Y este soy yo. Aquí le estoy presentando esta camisa. Cuando me la probé. Veo que me queda demasiado pegada. No es mi estilo. Pero es una camisa de hacer ejercicio. Es este tipo de tela que se seca súper rápido. Vienen dos camisas. En este color en gris. Y viene esta color blanca. Entonces te voy a presentar el próximo artículo. Que son básicamente las mismas camisas. En el mismo color gris que tengo colocada. Y en este color azul. Y aquí tengo dos piezas. Son separadas. Son en tamaño pequeño. Lo de arriba es inspirado en Barbie. Y es un bodysuit. Llega hasta abajo. Se marcha con botones. Entonces arriba. ¿Tiene straps o no? No. No se le gusta. Ok. No tiene ajuste. Entonces la falda. Es una falda bien cool. Tiene aquí un zipper. Es como ese estilo de. Es como cuero. Es como cuero. Entonces tiene aquí dos hebillas. Y este es el look. Así es como se ve. Los zapatos no son de esta temporada. Pero también son de chin. Y esta camisa me encanta. Camisa de botones. Con este patrón. Que me encanta. Esta camisa dice. Yomar, 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 yomar. Yomar, 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 yomar. Me encanta. Es súper suavecita. Esto va muy bien con el pantalón blanco largo. Por la parte de atrás se ve así. Ajá. Y volvemos para atrás. Muy lindo. Me encanta. Y esta camisa de color blanco. Me encanta. Es tamaño pequeño. Tiene los hombros así como que más grandes. Se amarra en la parte de atrás. Se le da la vuelta desde el frente. Y aquí se amarra. Con un lacito. Como te guste hacerle el amarre. Me gusta mucho. Aquí tiene un elástico. En esta parte de aquí de la manga. Tiene elástico. Aquí no. Tiene elástico. Solamente acá. Y es como esas de la media transparente. Bien fresquecita. Bien bonita. Este tras está súper bonito. Es bien liviano. Bien fresquecito. Por la parte de atrás es abierto. Es bastante bajita la apertura que tiene atrás. Entonces se amarra en el cuello. Aquí también yo lo puedo alar. Y la falda la puedo como que subir más. Pero la estoy dejando hasta lo más largo posible. Y así es como se ve. Es bien bonito. Se siente bien chic. Bien diferente. Y es color crema. Tamaño pequeño. Esta camisa color crema es tamaño pequeño. La textura es como esa que le llaman waffle. Que es como cuadriculada. Que sobresale un poco. Es un tubo. Y entonces se amarra en la parte de atrás así. Es muy bonita. Muy cómoda. Creo que se vería muy bonito con un pantalón corto. Unos maones así. Entonces debajo tengo un traje de baño. Y este traje de baño es tamaño pequeño. Es dos piezas. Es un tubito. En la parte de atrás es así. Es un tubito. Y me encanta. Se ve muy bonito. Bien cómodo. Y este viene en diferentes colores también. Y se me pasó enseñarte de Oliver. Esto que lindo. Son como que unos mini boxers. Vinieron cinco. Yo usé uno ya. Lo saqué. Pero el que falta es color blanco. Así que vienen cinco. Y estos son los otros colores. Gris. Mira que chulo. Azul clarito. Negro. Y azul oscuro. Me encantó. Porque a veces Oliver tiene pantalones que son bien claritos. Y se ven todos los dibujitos a través del pantalón. Y con esto. Además que son súper cómodos. Le puse uno y le quedó muy bien. Lo ordené tamaño cinco. Él tiene cinco años. Y con este no se va a ver el estampado. A través de su pantalón clarito. Que a veces se le nota. Ahí está. Entonces te voy a enseñar unos zapatos. Esto es lo último que te vamos a estar mostrando hoy. Estas botas. Aguántate. Estas son las botas. Mira que bonitas son. Las pedí tamaño treinta y nueve. Que son equivalente a ocho. Eh. Y me quedan. Y me quedan muy bien. Así es como se ven. Son bien cómodas. Tienen un cuchón abajo. Vente Vincent conmigo. Papi y Oliver se tuvieron que ir. Porque Oliver tiene clases de gimnasia. Así que por eso no están. Ajá. Pero Vincent y yo vamos a terminar este video. Recuerda que hay un código. Es viega. F. Es un quince por ciento adicional. De si hay otro descuento que ya chin tiene en su página. Y los enlaces están en la descripción. Ok. Pues vamos a decirle adiós. Y gracias por llegar hasta el final del video. No olvides que. Seguramente dale like por favor. Porque mami tiene que editar todo de esto. Y esto tiene como hora y todo. Muchas gracias Vincent. Por favor. Voy a llorar aquí. Y nos vamos a ver en el próximo vlog. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Gracias!